Amigo, ¿cómo se llama usted? Sí, bueno. ¿Y cómo se llama su perra? Negra. ¿Y buena la negra, no? Sí. ¿Y por qué le faltan los clientes, oiga? Mándenle un saludo a los cazadores, pues, amigo. A sus amigos, a todos los parientes, a los primos. Ya. Este saludo se lo mando a mi primo Rolly y a mi primo Johan. ¿Y a qué más? Y a la U. Eso. Y a mi tío Pedro. ¡Ya aquí están los gacos negros! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Eso! Así, así, así. ¿Cómo le hice? Fico a mi chica de mar, luego la llevo a pasear. Tal camina por el parque, la luz de los atos comienza a brillar. Tal camina por el parque, la luz de los atos comienza a brillar. Y me le puse de frente, y la besé de repente. Luego la luz de la luna, mi hijo de poeta, quise te carar. Luego la luz de la luna, mi hijo de poeta, quise te carar. Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo. Este que late, que late, que late, que late, voy dentro de mí. Yo como grande, para Talca, Linares, Chillán, con mucho cariño, los gatos negros, así, así, su besito. Cuando empecé a repetir, mi bella frase de amor, ella abracaba mi mano y abría los ojos con admiración. Y respiré muy profundo, a ver mi mano en mi pecho, mientras decía la frase que habría salido de mi corazón. Mientras decía la frase que habría salido de mi corazón. Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo. Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo. Cuando empecé a repetir las nuevas frases de amor Ella aplicaba mi mano, me abriamos otra con admiración Y retiré muy profundo a ver mi mano en mi pecho Mientras decía la frase que habría salido de mi corazón Mientras decía la frase que habría salido de mi corazón Ese pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Este que late, que late, que late, que late muy dentro de mí Este que late, que late, que late muy dentro de mí Este pedacito es tuyo 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 Este pedacito es tuyo